No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Música Con las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Empatiado Música 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo Fumando Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Música 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 Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Música Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Música Música Desacatado Música Música Empatiado Música 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 La 167